Estamos con Tino Grillo, soy Joaquín Rodríguez. Tino, ¿cómo llega el equipo, el cuatocante estudiante de este domingo? Bueno, la verdad es que ha sido una semana un poco movida, pero los 10 jugadores que tenemos en plantilla actualmente, pues están bien, con alguna cosilla muscular, pero en principio, si no pasa nada en estos dos días que nos quedan hasta el domingo, pues que bueno, que esperemos que no ocurra nada en los entrenamientos que nos quedan, pues están los 10 en buenas condiciones para disputar el partido. ¿Qué destacarás del rival de Estudiantes? Pues Estudiantes ahora mismo, un equipo que está luchando por estar ahí en los puestos de arriba, van terceros, un equipo que está haciendo las cosas realmente bien, con Javi Rodríguez, que está jugando un baloncesto muy agresivo, sobre todo atrás en defensa, muy físico, muy alegre también, jugando mucho contraataque, jugando agresivos, y creo que un equipo que, sobre todo en su cancha, es un rival temible. Es verdad que han perdido dos partidos allí en Madrid, pero bueno, son contra dos equipos de arriba, como Andorra y como Palencia, y el resto pues los han ganado, y bueno, pues nosotros vamos con la ilusión de poder hacer un buen partido, de hacer un poco las cosas bien, de intentar repetir un poco la imagen que dimos en los dos primeros cuartos del partido contra Lleida, que al final Lleida, bueno, pues es un equipo un poco del mismo nivel que estudiantes por la clasificación, y es verdad que jugamos fuera, que jugamos en el Wicink, y eso, bueno, pues al final es un hándicap para los equipos de fuera, pero vamos con toda la ilusión del mundo, y con ganas de repetir un poco el juego que hicimos el otro día, sobre todo en los dos primeros cuartos. Tino, el tema de la escasa rotación, ahora mismo con la que cuentas para el partido frente al Wicink, imagino que preocupará, como también la situación emocional del equipo, cómo se ha estado recuperando en esta semana después de la derrota frente a Lleida. Bueno, ha sido duro, ha sido duro, después de perder el otro día con Lleida, el equipo estaba abatido, pero bueno, yo creo que eso nos va a hacer más fuertes, ha juntado mucho al bloque, digamos, y bueno, pues los diez jugadores que tenemos ahora, yo creo que ahora han hecho una conjura para intentar que esto no vuelva a ocurrir. Tenemos que ser mucho más sólidos, sobre todo cuando llevamos una ventaja de intentar no irnos del partido, como nos fuimos el día de Lleida, y eso es lo que estamos intentando cada día en los entrenamientos. Estamos trabajando el aspecto mental, sobre todo. Esta semana ha habido mucho movimiento dentro y fuera del equipo, y estamos trabajando sobre todo el tema mental, que al final yo creo que somos capaces de hacer muchas cosas buenas, pero luego mentalmente somos en ciertos momentos débiles. Entonces, si somos capaces de aumentar esa dureza mental y ser capaces de competir como podemos hacerlo, somos un equipo muy peligroso. Pero si nos venimos abajo, pues pasa lo que nos pasó el otro día. Yo te quería preguntar, Tino, que, bueno, ya sabemos que Movistar Estudiantes es un superequipo, también lo fue la semana pasada Lleida, no sé si es el mismo tipo de juego, pero ¿cómo se le combate? ¿Cómo piensas que se va a desarrollar el partido? No, no es el mismo estilo de juego Lleida que Estudiantes, pero sí que nos vamos a encontrar con situaciones que nos encontramos el otro día y que no fuimos capaces de resolver, situaciones de mucho contacto, de dos contra uno, de que nos salten en los bloqueos directos, que nos cambien en bloqueos, con lo cual, bueno, sí que hay ciertas similitudes, sobre todo pensando en el final del partido de Lleida. Entonces, pues estamos tratando de resolver esas situaciones y sobre todo, ya te digo que lo que tenemos que resolver es el aspecto mental, porque sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos exactamente lo que queremos hacer, pero luego al final nos bloqueamos de tal forma que somos incapaces de ver las soluciones y esa es la clave, leer la defensa, ser capaces de ver esas soluciones y luego atrás estar sólidos y no permitir canastas fáciles. Al final esto va de meter, va de defender, va de que no te metan canastas y bueno, pues estamos trabajando sobre todo, ya te digo que el tema psicológico, porque no es normal que sea, es como el doctor Jekyll y Mr. Hyde, de un cuarto, dos cuartos, un equipo y otro cuarto, un equipo totalmente diferente. Hola Joaquín, nada, ha habido muchas novedades esta semana, bueno, supongo que para más o alguna de ellas por lo menos, creo que hay muy poco tiempo y no creo que este domingo podamos contar con nadie más o si el club tiene pensado traer algo, traer a alguien o... Bueno, buenos días, si queréis un poco os hago resumen prácticamente desde hace una semana, creo que viernes de la semana pasada el jugador Robert Harris se pone en contacto con el club, concretamente con la presidenta, comentando que tenía una situación personal bastante dura y difícil en el otro lado del charco, que tendría que ir ya para solventarlo, bueno, quedamos un poco emplazados después del partido a finiquitar, a cerrar, a solventar la situación con él y, bueno, pues antes de esa reunióncita, él ya estaba volando, ya estaba, digamos que pegó la espantada. Eso por ahí. Posteriormente, sabemos que está en Puerto Rico entrenando con un equipo con el que tiene contrato en verano, de hecho el año pasado ya había estado con ellos, tenía contrato para esta temporada, sabíamos que él iba a ir una vez finalizada esta liga, aunque en ese proceso del fin de semana entendíamos y sabíamos que lo que estaba tratando, aprovechando una cosa con la otra, de quedarse allí para poder ya incorporarse a la disciplina de ellos y poder, digamos, ganar un dinero mayor o extra al que podía tener. En el día de ayer recibimos solicitud vía FIBA, vía Federación, solicitud de transfer internacional para el jugador desde la Federación puertorriqueña. Lógicamente, lo hemos denegado, ya que a día de hoy sigue teniendo un contrato en vigor con nosotros. Bueno, esperemos que se solucione esta situación en breve, que aparentemente debería, sobre todo por su bien, concretarse. ¿La solución que puede ser la vuelta de nuevo de Bob y Harris? No, eso está descartado. Aquí hay vítre de ida, de vuelta ya no hay. Bueno, tema, si queréis ya, tema Lamar Morgan. Coincide en el tiempo, pero son temas y situaciones totalmente distintas. Estamos hablando de un buen profesional y de una gran persona. Lamar Morgan, en Navidades, ya acordamos con su representante y con él, que tenía que buscar a Cómodo en otro equipo, bien fuera en España, en categorías menores o fuera de España, como presumiblemente iba a ser así. Por unas circunstancias otras, no acabó de cuajar ninguna operación, porque él también entendía que tenía que jugar. Entendíamos todo lo que era lo mejor para él, ya que la adaptación a la liga, yo creo que le sobrepasó. Independientemente, y quiero reiterar nuevamente, su profesionalidad, su educación, su trabajo y lo volcado que ha estado más con el equipo y con la ciudad de Almanza, ha sido tremendo. Y, bueno, pues esta semana, en 24-48 horas, surge una situación, en Irlanda concretamente, y, bueno, pues hoy a mediodía le llevaremos para que pueda coger el avión hacia allí y le deseamos la mayor de las suertes. Ha coincidido en el tiempo, parece que va una cosa con otra, no, y independientemente de la salida de Bobby Harris, su rol no iba a cambiar en absoluto. Joaquín, yo quería preguntarte precisamente con la premura ahora mismo del mercado, hasta finales de marzo, ¿se podría incorporar algún que otro jugador que no haya competido esta temporada en Liga Arfeb? No sé si uno, un par de llegadas, ¿se está concretando algo en concreto? Estamos trabajando, lógicamente, intentar incorporar a un jugador, porque entendemos que no va a ser posible más, y la situación no es fácil, porque si es verdad que hasta el 28 de febrero teníamos más mercado a que poder acudir, la situación ahora es complicada, pero estamos trabajando, viendo opciones, y esperemos que pueda ser fructífera. Por nada, pues muchas gracias, y suerte va en Madrid este domingo. Gracias a vosotros por venir.